Nicaragua consolida su economía en 2024. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen informativo. La prestigiosa agencia internacional S&P Global Ratings informó la mejora de calificación de crédito soberano de Nicaragua, escalando de B a B+, con una perspectiva estable y la adopción de políticas fiscales prudentes que ha tomado el gobierno del país centroamericano. Un gasto presupuestario del presupuesto 2024 de 303 millones de Córdoba. Está plenamente cubierto con el avance de la ejecución que se ha observado hasta la fecha. Y por el otro lado, un gasto de 1.400 millones de Córdoba para el año 2025. La agencia calificadora subrayó que Nicaragua se ha destacado por su fortaleza en el sector financiero, altos niveles de capitalización, liquidez y rentabilidad. El país recientemente realizó un ajuste salarial del 4% a todos los servidores públicos y elevó el salario mínimo de los trabajadores nicaragüenses ante la consolidación de su economía. Rusia continúa dispuesta a negociar con Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin, durante una entrevista al margen de la cumbre BRICS celebrada en Kazán, afirmó que Moscú sigue dispuesto a una solución negociada para el conflicto en Ucrania, siempre que ambas partes acepten compromisos y haya voluntad para avanzar. Todos estamos decididos a que este conflicto llegue a su fin lo antes posible y preferiblemente por medios pacíficos. Moscú no descarta compromisos con la parte ucraniana, mientras sean racionales. Desafortunadamente, la falta de voluntad de Kiev para negociar no ha permitido ningún acuerdo. El mandatario sostuvo que cualquier resultado de estas conversaciones sería favorable para Rusia. Sin embargo, criticó la falta de disposición de Ucrania a dialogar y recordó que Kiev había rechazado una reciente propuesta de mediación de Turquía. Venezuela rechaza veto de Brasil sobre su ingreso a los BRICS. Venezuela denunció la grave decisión de Brasil de mantener su veto a la incorporación de Caracas al grupo BRICS, tildando la decisión del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva como una agresión que solo reproduce el odio y la intolerancia alentados por Occidente. Ofensivo, es grosero y es una posición arrastrada haber mantenido una actitud que nada se compadece ni con el clima, ni con el objetivo, ni con los principios de esa reunión de los BRICS. Aunque la incorporación al BRICS de Venezuela fue apoyado por todas las naciones participantes en la decimosexta cumbre de la plataforma multipolar en la ciudad rusa de Kazán, Brasil se negó a dar su voto, lo que fue calificado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como un gesto de hostilidad que se suma a la política de sanciones que los centros de poder occidentales han impuesto al país bolivariano.